Y empezamos esta aventura en Minecraft Dungeons con nuestros viejales Vamos a empezar a jugar en línea Costa Calamar A ver si dice para que vea alguna historieta Ahí vemos La aldea está en llamas Sin duda, es obra del malvado archimaldeano y sus esbirros Son una plaga para esas tierras Someten o destruyen todo y a todos los que encuentran Ha llegado la hora de que actúen héroes como tú ¡Deprisa! Los aldeanos te necesitan ¡Vamos, crack! Lo he dicho, esto va a ser un tutorial, ¿vale? Ya os he dicho que llevo jugadas una hora y media Y voy a empezar con un nuevo personaje Para que podamos ver tranquilamente todo esto Vale Ah, perdón, ya estaba ahí con eso Vale Podría jugar con una mano a nivel de pegar, disparar y tal Pero obviamente Pues no renta, ¿vale? Porque en este caso, como veis aquí abajo Lo del medio, esto es mi vida Esto es una poción que lo que hace es que me mete la vida entera Bueno, más 80 creo que es, no recuerdo Esto para aquí Mira, tenemos aquí En este caso, bueno, me lo cargo un toque Hay esmeraldas Las esmeraldas sirven para comprar cositas en el herrero Para que nos dé cositas Y ahí tendremos, por ejemplo Podemos tener el mapa así, ¿vale? Un poco transparente y tal Pero lo podemos tener también así, ¿vale? Hay cofres y secretos encontrados ETC Tenemos que ir equipándonos, ¿vale? Como justo vemos por aquí Este es nuestro inventario Aquí tenemos la espada Nos pone todo esto por aquí ¿Vale? Espada 10, 16 de daño cuerpo a cuerpo Aquí podemos incluso mejorarla con justo esto, ¿vale? ¿Para qué sirven estas cositas moradas que se ven aquí arriba? Bueno, vamos a ir avanzando Y nos va a explicar Sirve para mejorar nuestra armadura Arma, todo eso, ¿vale? Mira, haz de flechas Como veis Al clic derecho Disparo, ¿vale? Y si en este caso estamos empezando de nuevo ¿Vale? Para que la gente se vaya enterando y tal Todo esto lo estamos jugando en directo, obviamente Porque luego todo esto es urgente Para la gente que esté ahora mismo en directo Se resuelve al canal secundario, ¿vale? Mira cómo ve Mira la flechita, toma La flecha va para donde yo quiera, ¿vale? ¿Veis? Y aquí abajo a la derecha Veis la flecha que tengo, ¿vale? Esto es como Un mini salto rodar, ¿vale? Que es al espacio Fuera ¿Vamos a hacer una cosita? Espérate, voy primero Voy por aquí, ¿vale? Voy por arriba a ver si encuentro todo Ya que como vemos justo aquí ¿Vale? Ah, no, aquí no era ¿Dónde era? No me acuerdo Aquí, vale Secretos encontrados, 0 de 2 Vale, a ver si podemos encontrarlos todos Ahí tenemos Aquí no hay nada Eh, ahí hay algo Sí, sí, sí Pero mira, ¿ves? Esto es un sitio ocultillo Aquí tiene que haber algo Pues no, no hay ni mierda Perfecto No hay una caca O eso creo Vale, aquí no hay nada De hecho, este es el tutorial, ¿vale? Parece que en este caso Quiero hacerlo todo bien Quiero conseguir todos los objetos Lo máximo, yo que sé Porque encima, obviamente Los objetos son de niveles ¿Vale? Puedes encontrarte una espada Que meta un montón Pero a lo mejor es común ¿Vale? Y luego te encuentras una lanza Que es única ¿Sabes? Que es en plan legendaria Vale, no hay nada por aquí No, este juego ha salido hoy ¿Vale? Hoy día 26, perdón Y ha salido para todas las plataformas Ahora, el precio no sé muy bien ¿Cuánto cuesta? ¿Vale? Porque a mí me lo han dado ¿Qué tal? Ah, pero me refiero El precio oficial Es que no lo he visto Porque es eso Nosotros lo hemos encontrado Bueno, nos lo han dado De Kmailer ¿Vale? Que es una página que da Juegos gratis a creadores Y etc ¿Vale? Precio oficial 20 euros Vale Ah, pues hemos estado Anteparados y yo Y tiene mucho ahora, ¿eh? Así de entretenimiento y tal Y además eso Puedes jugar con la gente Y todo eso Con tus compañeros ¿Ya te ha pasado el tutorial? Vale, pues yo ya Sí ¿Has conseguido los secretos? No, ¿no? Eh, ¿qué secretos? No, no estoy enterada Estaba muteada, claro No, no, no Pero es que en el juego Hay secretos Y esos secretos Te dan mejores cositas Y todo eso Pero estos son En este caso son miniboss ¿Vale? A ver, me lo he dicho antes ¿Sabes? Es que lo ponen en el mapa C2, cofres abiertos Y etc Ya, nada Nada, net, net ¿Has terminado ya? No, todavía no Vale Como veis Cada vez que subimos de nivel Nos dan un Esto de objetos Venga, vamos a dar aquí A la I Vale, esto lo puedo poner acá Mira, puedo encantar cositas Voy a encantar esto ¿Vale? Este no Aumenta el daño Contra los muertos vivientes Esto me parece una tontería De momento, ¿vale? Algunos de tus ataques Pues ni siquiera Este, vamos a darle Este El tema de mejorar No hay ningún problema ¿Vale? Porque tú con las mejoras Lo que haces luego Es que si no te gusta ese arma Y la has mejorado al tope La puedes desencantar ¿Vale? O desmantelar No me acuerdo cómo se llama Y te da todo, ¿vale? Todo lo que tú ya has usado Vale, te vamos a usar esto Así me deja pesar este ¿Vale? Pero si nosotros le damos al 1 ¿Vale? Espérate ¿Veis? Podemos tirar un media cohet allí Vamos Mira, veis ahora mismo Que yo tengo aquí esto Este cohetillo Eso es el que hace Mira Lo voy a poner, ¿vale? Aquí no era Aquí Flecha de fuegos artificiales Mete una flecha de fuegos artificiales En tu carcaj El carcaj es lo que Donde se ponen las flechas ¿Vale? La flecha explota al impactar Cuando tiene uno de daño a distancia Bla, bla Eso Bastante tochito Venga, un pri Ya voy, ya voy Lo que pasa es que aquí Bueno, aquí es bastante fácil Porque, bueno Al principio es muy fácil De hecho Vamos a jugar dificultad Bastante avanzada Mínimo El Tercero, cuarto nivel La verdad Lo digo así Porque así nos dan más cositas Y todo eso Vale, venga Ya acabas Es aquí Vale, ¿cuántos me quedan? Ah, secretos he encontrado Tendría que encontrar uno Espérate, no te doy nada No hay nada por aquí No hay nada por acá No, no hay secretos aquí Vale, da igual Venga, me voy a ir Eh No, no está, no está Da igual, venga Vamos para allá Vamos ya a jugar en cooperativo En cooperativo Vale, creo que se está muteada Vale Como veis Esta es nuestra aldea ¿Vale? Va a haber un cambio ahora Y es que justo lo que Acabamos de limpiar nosotros Ahora vais a ver Que lo reformamos ¿Vale? ¡Has llegado tarde! No pasa nada, amigos Viajando a acampamento Ahora lo que acabamos de liberar Está para nosotros ¿Vale? Costa calamar Vale Cofre 50% Estoy abriendo ya Tengo cositas Vale Cofrecito Caña de pescar Lo veo súper absurdo Y mira, aquí ya tenemos esto Te invito, Kirsa Vale Perdón Eh Ah, pues únete tú a mí Bueno, mira, toma Te invito Ay, ah, vale Aquí aparece el herrero ¿Vale? Bueno, ahora cuando venga Kirsa Vale, ya está por aquí la Kirsa Eh, pasa Kirsa Te invito a mi dulce morada Vente para acá Hola ¿Qué tal? Muy bien, gracias Mira, un corazoncito Lo he dicho Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Eh, bueno Vamos a dar la misión Vamos a dar el bosque de los Creepers Que en este caso Estas son las misiones que hay, ¿vale? Todo este mapita son las misiones que hay Bosque de los Creepers Y en este caso nos dice Que pongamos el fácil No, la verdad Vamos a ponernos el tercero, ¿vale? En este caso El más difícil que nos deja hasta el momento Así que Comenzamos misión Vamos a ello Vamos a ello, bro Vamos a ello El bosque de los Creepers Vale, a ver qué tal Dificultad 3, ¿no? Sí La máxima que nos deja hasta ahora Vale ¿Hay varias dificultades? Hay 6 La verdad que son un poco F Vale Os voy a emitir eso, ¿vale? Como tú tampoco lo ves y tal También te digo que en el tema de historia No te dice mucho Yo esperaba mucho más de la historia Ah, ya estás pegando A tope Venga, ya hostia Vale, como veis A tope Tengo un TNT en la cabeza ¿Qué significa esto? Que en el momento que yo tire una flecha Explota todo, ¿vale? O sea, explota ese TNT Sí, al clip derecho, vaya Mira, ahí, por ejemplo ¿Ves ese radio? ¡No, no, no! ¡Toma! He explicado Forma de sombra No sé exactamente qué hace eso Ah, me envuelvo invisible Sí Yo armadísimo, vaya Yo armadísimo, bro ¡Ah! Vale, ahí va, que voy para adelante Me he matado ya Me cago en la madre Me he parido Ha sido fallo mío Ya, además totalmente No, no, vete, vete No me salves Hombre, no, no Si vas a morir igualmente ¿Para qué te vas a meter? No, pero ¿cómo te quita tanta vida? ¿Esto qué es? A ver, tú coño Yo te iba a coger, ¿sabes? ¿What the fuck? No, aquí hace fallo mío, gente Porque te acostumbras a jugar con el mío Que está todo opado, pues Ah, venga, que si la salud baja Que va a ser ¿No te puede quitarse o qué? Yo es que pensaba Que no te mataba tan rápido La verdad Es la primera vez Que pruebo la dificultad 3 Yo aquí es cuando En plan, cuando he jugado antes O sea, donde he jugado antes Pero ¿por qué? Quiero quitar esto, en serio Dale, dale, dale Ya Se te quita ¡A tope! Por cierto El tema de dificultad Si yo la pongo el 3 Y encima hay 4 jugadores en el equipo La dificultad 3 Sería como mucho más difícil, ¿vale? Es decir, que Si tú vas en equipo Se vuelve mucho más complicado ¿Vale? Mira esto ¡Toma, cohete! ¿Pero por qué le das al chat? Eh, no sé Pulsas algo sin querer Sí El... No sé a qué le doy Sí A la Q Ahí va, me tiré la poción, tío No, si lo que te digo Es que tiene morcillas por dedos Le da a todo Sí Venga, ya, a tope, mijito Vale, como veis Son diferentes los zombies, ¿vale? Mira, vamos liberando aquí A los aldeanos ¡Vamos, chalaino! Y Berto, lo que nos encontremos En los cofres Para cada uno es diferente, ¿vale? Toma ¿Había cofres aquí atrás? No, no No, no Por ejemplo, se va Vale, no me quedan flechas Ahí va, pues Vete, vete, quizá ¡Madre mía! ¡Cómo está el guastú! ¡Aplausos! ¡Madre mía! Estamos maldísimos Vale, vamos a ir Eh... Vamos por arriba Porque... Sí Vamos por aquí Vale, hay muchos arqueros También te digo, ¿eh? Muchos esqueletos arqueros ¡Fuera, fuera! ¡Ah! Buena Vale ¿Cuánta flecha tengo? Vale, tengo seis Una flecha, vale Tira el cuadro Toma por culo Tío Bajito Vale Buenísima ¿Me queda nada para la poción? Dame un segundito Vale, me he curado por aquí ¡Madre mía! Como estamos aquí El dúo calavera, tú Vale Vale En cada mapa hay diferentes Malos Diferentes objetivos Podríamos haber ido por El otro lado De hecho, creo que vamos a ir para allá Para... Uy, madre mía Los creepers ¿Para atrás, no? Sí Sí De hecho, yo he matado un montón de bichos Espérate Espérate Me voy por aquí Cuidado Vamos por aquí Que en principio la misión principal Es por atrás, ¿vale? Pero vamos a ver si encontramos Por aquí algún cofrecito Vale Voy todo el rato mirando el mapa Vale, aquí está Para este Vale Voy por aquí Vale, vete tú para arriba Mientras, si quieres ¿Para arriba? Sí Eh... Para ver si encuentras el... Vale ¿Esto qué es? Vale, aquí he visto algo Vale, ahora te vienes para acá Ahí abajo ¿Qué me pasa? ¿Sabes qué pasa con esto, gente? Que no me deja ponerlo Bueno, de hecho Lo tengo puesto en pantalla completa Te gustaría tener compañía F1 Ah, mira ¡Ojo! Un cofre Perdón A ver ¿Dónde estás? Te puedes teletransportar, creo Sí, al F1 Ah, no Tengo un cofre Vibra, al F2 ¡Mirá! Qué chulo Hola Ahí tiene un cofre Vale Y de la mitad Tu héroe ha cogido espada Vale Aquí ya está todo luteado Sí Está guay, ¿eh? ¿Por qué? Ok Vale, pues Ve ahora hacia abajo Que tienes un cofrecito también, ¿vale? O tienes algo ahí para coger y tal Voy yo mientras para otro lado Y ahora te teleportas Vale Hola, muchachos Hola, crack Lo he dicho Antes no he muerto Prácticamente hasta que llevaba Pues una hora de juego Va a ser colegiado más a lo loco No sé si era aquí Supongo que sí Sí Me han dado una gema Sí, sí, era ahí Vale ¡Muchacho! Voy pa' ti Vale Vale Aquí ya hay bastante Gentecita Ay, va Pues sí que hay gente, sí Vale Me voy de aquí Ay, que me he perdido Dale al F1 Si no Dale al F2 Perdón Creo que soy yo Venga ahí Ataquen aria Ataquen aria Ay, madre mía Viene esto épico Te me te digo, ¿eh? Vale Dale a este Buena Cuidado que te mueres Hola, me morí ¡Revive, revive! ¡Revive, compañera! ¡Revive! Creo que si dejo que se muera Vendrá la noche, ¿vale? Y será más peligroso Vale, hay que cargarse al brujo ese, ¿vale? Es que los hace mucho más difícil, tío Mete más vida, escudo y todo eso A tomar por saco a la vaca Esa vaca también, para mí Comidita Es que a veces te dan cosas Sí, sí Yo no quería matarlo Porque me daban pena, pero... Sí, le dije que daban ojetas y tal Toma, al puto suelo Sí Vale, soy nivel 3 De hecho, podría encantar algo Buenísima Te digo que vamos dos para ahora, ¿eh? Pegamos unas castañas ¿Qué para qué? ¿Pide muchos recursos en el juego? Pues no creo, la verdad Es un Minecraft No creo Listo Al puto suelo, cae una grisa Cuidado Uy, va, de milagro ¿Qué tiempo tienes? 30 segundos, vale 30 segundos Te da tiempo, te da tiempo Madre mía, que crack Mira cómo te toca la origina ¿Eh? Que pacha está bien Así puede encantar algo ¡Despierta, despierta! No me sacaron ¿Esto qué es eso? A ver si me da algo Nada Perdón Si mantienes pulsado el derecho Carga más la flecha Que no tengo flecha Desde hace 3 horas Ah, joder macho ¡Toma! ¡Vaya! Vale Podemos ir o por ahí arriba O por aquí Ahí va, hay otra cosa Vale, mi poción de fuerza A ver si que sí Muy buenísimo Voy La que estamos liando tú Lo digo a la prisa Ahí va Mira, un toque Al agua, primo Al agua Vale, vamos a descansar Vale Vamos a descansar Para poder curarnos Y eso, ¿vale? Porque si no Toma Toma curación ¿Quieres más? Toma descanso A ver si puedo Mejorme el arco ¡Cuidado! ¡Carabelo! Voy Vale, tú ya Vale, protégeme un momentito Voy a encantar algo por aquí Ay, madre, protégeme, dice Venga, hasta luego Vale Espérame, ¿vale? Voy a mejorar algo por aquí Vale Ya he perdido toda la vida otra vez Tío, madre mía Esta es mucho mejor la pada Mira, lo que voy a hacer es desmontarla ¿Vale? ¿Para qué? Para que me dé Las esmeraldas Y encima Ese nivelcito de antes ¿Vale? Y esta la mejor Este es muy bueno Mejoramos Perfecto ¿Esto qué hace? Las flechas que se separan A veces obtienen El efecto de penetración Cada tres flechas Pues mira Me lo quedo A tope Se van a cagar estos hipolúcidos Vale Ahí va El saporratón escondido, tú Como dirían el arquito Ah Mira, ahora tienes las pocines a rara Sí, ahora tiene No sé por qué tienes esa, ¿verdad? No sé Me acabo de poner armaduras Lo único que he hecho Sí, sí, sí Ahora mismo ella Cuando se ha curado Me ha curado a mí también Madre mía, las arañas Las posturas de salud Curan a los aliados cercanos Sí Es la armadura Sí Vale Me da Top Vale, posición de velocidad Vale, se viene aquí La tremenda hueá Toma, en la boca Acápat, amigo Uy, es un nivel grande Vamos ¿Tú me has subido? Cuatro, sí Ah, pues si me lo dan el mismo nivel Entonces, la experiencia es compartida Para que uno no marte más que el otro ETC Uy Ah ¿Listo? Entra ahí, entra ahí Sí, sí, es una casa Los suministro Madre mía Las flechitas Déjame flecha Vale, 160 tengo Joder, ya podéis dejarme de dejar Algunas 14 tengo yo La madre que la parió Pero creo que se pueden dar, ¿no? No ¿Cómo que no? No, no, no ¿En serio? Sí Joder, bueno Me he tirado todo el rato Sin flechas yo Te aguantas un ratito, la verdad ¿Qué dijimos? Allí, quizá Dime Dale, copero Toma Por culo araña No te he oído Ah Ahí va ¿Veis? Cuando tira de araña Puedo moverme Como en el Minecraft Venga, esa esmeraldita a tope Vamos por saco de pica de salto ¡Ay! Hay muchos, eh, también te digo Vale Vale, vamos a emplear esto un poquito Y a ver qué es lo que nos viene por aquí ahora De enemigos También te digo que no pegan demasiado, eh Ay, no puedo dar esta Ah, porque ha muerto, vale ¿Qué esmeraldas tú? Sí A ver Ah, mira Has abierto el cofre, pero Ah, amigo, vale, perfecto Sí, eran esmeraldas Vale, vale No, pensaba que también tiene que abrirlo yo ¿Sabes? Que no estaba... Eh, aquí viene box O sea, box, digo yo Box De aquí ya se tengo más cala a tope Eh, chavales Creo que aquí venía boss Un bosecito aquí a tope No, no, no Es el tolaíste Lo rescato yo Que Kris no veía No la veía yo con las intenciones Estoy... Estoy con las flechitas Tú rescata, rescata Ahí va, espera Que se me ha quitado Vale, me parió Corre, mijito Corre Esmeraldas A tope ¿Esa qué es? Oye, esa oveja la quiero yo Ven aquí, ovejita Ahí me he quedado acá Vale Hostia, pues tengo... Traigo aquí... Traigo aquí Vale Las emeraldas son para comprar cosas Vale, voy, voy La hago la volvente, compañero La haga la volvente Ah La volvente Vale Eh, pues... Ah, queda una aquí atrás De hecho, aquí hay atrás un cofre Uy, perdón, ¿qué he hecho? Ah, le he dado para abajo Las flechitas Escapa, Kirsa De penícula, hermana De penícula Mata ese, mata ese primero Vale Es que se le da mucha vida a los demás, tío Que es insufrible Cuidado La vida, Kirsa Ahí todavía queda se vio a la ala, eso, ¿no? Pues vas a morir, me parece Se ve aquí muchísimos Ahí va Ah, ¿qué dices? La noche te harán daño No sé cuánto, ¿qué dices? Voy para allá, madre mía Estoy un poco insufrible, tío Camilo, Camilo 15 segundos 15 segundos Corre, Caramelo Corre Toma, cuenta Eh, no ¿Dónde? Esta Ah, yo no veo eso ¿Eso no me ha salido a mí? Sí, sí De hecho, el tema de objetos es indiferente Muy buena, ¿eh? Aquí Caramelo salvando aquí a todo el mundo Un crack Vale ¿Por qué se me pone así? Ahí está Es que me pincho fuera de la pantalla Vale, aquí ya estamos, por aquí Bueno, nos queda una aldea no más que liberar en este caso Como veis, es bastante frenético en este sentido, ¿eh? Sí, sí, es súper guay A no ser que lo hagamos despacito Pero, ¿estamos aquí para hacerlo despacito? No, amigos ¡Suministros! Voy ¿Necesitas flechas? ¿Cuántas tienes? Eh, tengo, tengo 70 No, toma Yo tengo 100 Cógela Ah, cógela, cógela, da igual Sí, güey Sí, de hecho, aquí también me dan a mí Ah, vale Genial Vale, pues Una gran zona aquí delante Vale, ¿qué ganas hay este, Crisa? Ahí está Los magos es lo más importante Atrás Venga, ahí las flechitas dos Viene las flechitas ¡Toma! ¡Toma! Regeneraciones Las manzanas dan regeneración, me parece Regeneración continua Sí, te regenera un poquito de vida Vale, hay que ir por el mago ese ¿Ha muerto? Ahora sí Ahora sí Venga, venís aquí Los maldeanos Fíjate No se ve que se llamaban maldeanos Los malillos estos Sí En inglés se llaman Illagers En vez de villagers Ah, illagers De enfermos, ¿sabes? Sí, sí Opción Está mal malísimo ese, bro Está malísimo, Crisa Uy, muchas gracias Nada Te he visto ahí un poco Sí, de hecho me la he echado justo después Vale, pues Tenemos que ir hacia aquí Aquí vendrá algún Algún jefe En cada mapa hay un jefe Lo bueno de la armadura esta Que me puedo Es como una F del LOL, ¿sabes? Puedo tirarte curación cuando vea que estás Vale, dejamos un segundito A ver si me curro, ¿vale? Vale A ver A ver si me curro, no, perdón Toma A ver si pongo una armadura Me voy atrás a tirar al tío este Perdón ¿Qué he hecho? Hay que arrastrarla desde tu inventario No, sí lo sé, pero la ha tirado Perdón, señora Le está dando a tomenos a lo que le tiene que dar Sí, es que Sí Eh... Pues No, he tirado las cosas O sea, las he borrado No sé por qué ¿Has borrado las cosas? ¿En serio? Sí Eh... No sé si las he desmontado, la verdad ¿Cuántas gemelas le tienes tú? 127 Ay, no me lo he creado Las he eliminado He dado dos veces al mismo botón Y no era así La madre que parió He tirado una espada tocheta Que encima estaba encantada Uf, vale, al menos no Alas ¿Qué nivel estoy? Cinco Alas ¿Qué dices? ¿Y cómo se tiran las cosas? A desmontar Alas No me lo creo He perdido dos niveles Kirsa Lol Qué cagada Qué cagada, tío Una espadita Oh Una espadita Y además esta es buena Qué cagada Qué liada, tú Ah, no No, no Que no lo he tirado No lo he tirado Que lo he puesto en plan como No lo he tirado Madre mía, madre mía Qué bien, qué bien No lo he tirado No lo he tirado Que lo he puesto solo Artefactos o cosas así Sí Vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Menos mal Más 10 flechas por haz Más 30 de daño Digo, verdad Estaba por reiniciar Digo, mira Digo, paso y empecé de nuevo Ya, ya Te he visto venir Quitazo y producidos Calvomelo ha llegado Digo, viejo Melo Victoria Qué bien, hombre Qué guay Menos mal Casi la liamos, tú Casi la liamos Venga, empezando al campamento El bosque Ah, mira, aquí pone Entonces, ¿qué lo tenías? Como para que se viera solo una cosa, ¿no? Claro Claro, un tipo de objeto Sí Vale Nivel 3 Vale, a ver qué me dan A ver a mí A ver qué te dan a ti, ¿vale? Vale En el cofretillo Botas de velocidad Creo que esto es siempre lo mismo, ¿eh? Pues no Champion de la muerte El champion de la muerte Que comen los Que comen los más valientes guerreros Le hace entrar en un estado de delirio Va mucho más rápido Y le hace más daño A ver Eh, mira, tenemos un cofrecito Mira, ya tenemos al herrero, gente Aquí vamos a poder comprar cositas Reclamar Esmeraldas ¿Cuánto me ha dado? Han dado un montón, ¿eh? Es que Buah, es que paso de Ah, me dan el punto de vuelta Sí, claro, sí, sí Mira, yo ahora mismo He invertido una aquí Si yo desmonto Vale, ese punto me lo dan ¿Vale? ¿Ves? Es bastante bueno Sí Es que, joder No tiene nada que ver A la caña A tomar por saco Lo más inservible que estoy en mi vida La verdad 16 Este tiene 17-27 Este 16-26 Ah Este tiene como veis Dos espacios de encantamiento, ¿eh? Este tiene dos A ver, ¿qué tiene? A ver, estoy viendo las mejoras De las armas Molar un montón El daño Yo creo que voy a poner esta Voy a ser la curandera Ya está Vale Vale, vamos a poner Vamos a poner esta Este Vale, vamos a ir a esta 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 la quedo Y esta me la llevo Espérate que tengo en cofre Vale Lo he dicho Prefiero esta espada Por el hecho de que Tiene dos huecos de encantamiento Como veis por aquí abajo, ¿vale? Esta solo tiene uno Es una mierda Así que esta Toma por soco Aquí, perdón Desmontar Desmontamos Y esto Cuatro daño Por fuego por segundo Ah, pero este no me gusta Este es el de rodar Un poco de mierda, la verdad Mira, este me mola Total, actualmente no nos vale de mucho Vale, a ver Voy a comprar esto No vuelvo No vuelvo a comprarle nada al herrero Voy a comprarle algo A ver que me toca Le he dicho, podemos A mí me ha tocado una mierda, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Pero basura Podemos comprarle al herrero Vale, es decir Por esmeraldas Por 90, 89 esmeraldas Nos da Un... Chusta Porque se va a dar chusta No, no Hay veces que da objetos buenos Mordisco de pesadilla Por el doble Filo de mordisco de pesadilla Gotea un veneno mortal Que sigue siendo potente A pesar del paso De los años Genera nubes venenosas Ah, pues no es malo A ver No diría que este es muy bueno ¡Hostia, si es único! ¡Hostia, me lo quedo! ¿Qué dices? Ove 9, 22 ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que ataco súper rápido Sí ¡Qué guada... ¡Lol! ¡Qué guapa! Sí, y encima hago... Genera nubes... ¡Qué chula! Tiene... Son como dos pequeñas guadañas, ¿no? Sí Sí, sí Vale, pues que... Aún así quedo hasta aquí Voy a comprar otra cosa A ver qué más me toca Venga, venga A mí no me ha tocado nada Yo paso Ah, un pico me ha tocado, tío Es que sí, tío Ha sido la legendaria herramienta De aventureros y héroes Hasta donde se recuerda ¿Y esto qué hace? Bueno, 19 de daño Cuerpo cuerpo El botón te digo que tiene bastante Pero bueno, a ver que extraña Bueno, nos da 16 Eh... Lo desmonto Fuera ¿Puedo hacer otro? No Vamos, Nevisión Kirsa Vamos, dale Vale Pasamos a la ciénaga húmeda Dispến Grupo Sip Gracias por ver el video.